Música 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 Hoy es un día muy importante para Andalucía, es un día muy importante para recuperar el poder andaluz El pueblo andaluz tiene una cita importante y las víctimas de la crisis deben participar masivamente en la urna para anunciar una nueva Andalucía Yo, desde luego, como el candidato de Izquierda Unida pues hago un llamamiento a que acuda masivamente, porque yo creo que la máxima participación es la que nos fortaleza para el futuro de Andalucía para este futuro de Nueva Andalucía que queremos ¿Crees que va a haber una alta participación? Yo confío que sí que los trabajadores, las trabajadoras, los hombres y mujeres víctimas de la crisis, los estudiantes voten masivamente para salir de la crisis y tenemos que hacerlo con la fuerza de los votos Esa es la clave Las mujeres víctimas de la crisis y los autónomos, la gente del tejido productivo la gente que defiende los derechos tenemos que votar masivamente para sacar a Andalucía de la crisis e iniciar una nueva etapa una etapa formidable, llena de optimismo de futuro ¿Cómo te encuentras? Pues mira, yo estoy ahora mismo estoy con un montón de cámaras aquí ayer tuve un día de mucha reflexión vamos, reflexión de lectura aproveché que estaba lloviendo y me dediqué a leer y a pasear con los amigos y hoy lo que voy a hacer es votar y después voy a darme una vuelta antes de irme para la sede que vamos a tener a partir de las 8 de la tarde vamos a tener una jornada intensa e interesante Yo estoy muy animado y muy contento como hemos hecho la campaña como hemos llegado a todos los rincones de Andalucía como hemos crecido y eso va a tener yo creo que una repercusión muy positiva este domingo Supongo que preparado para darle la vuelta a las encuestas como has venido diciendo toda la campaña Vamos, no le quepara menos duda Esta es la mejor encuesta y vamos a dar una gran sorpresa La respuesta es que existe La respuesta es que la cultura la descripción de 1913 Una ENTIGUå어를 educated Emprende en los естьntarios en el asesivo Chiarau Gracias por ver el video.